A continuación, lectura a la resolución suprema número cero noventa y dos guión dos mil veintiuno guión PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula el cargo el señor Héctor Veja Rivera, ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Resolución suprema número cero noventa y dos guión dos mil veintiuno guión PCM, Lima, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, formula el señor Héctor Veja Rivera, y, estándolo acordado, se resuelve aceptar la renuncia que al cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, formula el señor Héctor Veja Rivera, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese, y públíquese. Firman José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Luis Enrique Chávez Basagotia, dará lectura a la resolución suprema que nombra al ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema, número cero noventa y cinco, guión, dos mil veintiuno, guión PCM. Lima, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor Óscar José Ricardo Mahurto de Romaña. Regístrese, comuníquese, y públíquese. Firman José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Óscar José Mahurto de Romaña, ¿Juráis por Dios y esos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os preme, y si no, él y la patria os lo demanden. Gracias. Gracias.